Vamos a cantar, si tuvieras fe, paciencia, Él te va a sanar, Él te va a ayudar Usen sus manos, alaben a Dios, gracias Jesús, gracias Jesús, te adoramos Si tuvieras fe, Si tuvieras fe, Si tuvieras fe, Si tuvieras fe, Paciencia, mi hermana, Él te va a ayudar Si tuvieras fe, Si tuvieras fe, Si tuvieras fe, Paciencia, mi hermana, Él te va a sanar, Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermana, Él te va a ayudar Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina Nunca termina su amor Conozco a un hombre de poder Conozco a un hombre de poder Amozco a un hombre de poder Amozco a un hombre de poder Amozco a un hombre de poder Fuerte más que el viento Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Nunca termina su gloria es más que el viento Nunca termina su amor Envía a un hombre de poder 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 Señor Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Mi Señor Oh poder pentecostés Vengo hoy en mí Oh poder pentecostés Vengo hoy en mí Quiero yo sentir el gozo Desde un hueco santo Yo quiero más poder pentecostés Vengo hoy en mí Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Señor Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Envía tu poder Mi Señor Aumenta la fe Aumenta la fe Aumenta la fe Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe mi Señor, oh Espíritu Santo, ven a mí. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, oh Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame Oh Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá aquí, 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 se moverá Así, así, así se alaba a Dios Alabar, es el huevo de Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Ahí está el amor de Dios Eso es Alábelo, alábelo, ahí está Eso es, eso es Es el huevo de Dios Es el huevo de Dios Eso es La gloria de Dios La gloria de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahí está el poder de Dios Y deja que te llena Deja que te llena Deja que te llena Huevo de Dios 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 ¡Huegos está cayendo! ¡Huegos! ¡Esto es! ¡Abre tu corazón! ¡De la libertad que te toca! ¡De la libertad que te llena! ¡De la libertad que te ministra! ¡De la libertad! ¡Esto es! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el juego de Dios! ¡Ahí está la gloria de Dios! ¡Alábalo! 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 ¡Su presencia está aquí! ¡Su gloria está aquí hermanos! ¡Huegos de Dios! 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 ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡La gloria de Dios! ¡Presencia 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 de Dios! ¡Presencia! Gracias Jesús Eso es, eso es Es su presencia Es su presencia Su presencia, su presencia está aquí Adórele, 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 adórele Chinaplahuélima, chinaplahuélima Mándete en su presencia Matzapiglahuánemá, matzapiglachín Sino que escampelahuánemá Irachí a la ojigri dios Chinamperugulúbem Mancahuilti huochi pero arecu Acti que en medio nuestro Irrequendo la vaisa Y amansa Irachí a la ojigri dios En esta noche Chicamá Chicamá Chicamá, Chicamá, Chicamá Arejutiem pochare chanim katuban ministrar Arejutiem pochare chanim ku acti que en medio nuestro Está paseando Está paseando Está paseando Él está paseando en esta noche Chicamá, Wachilalali, Chicamá Gajantauem Matjagishuh Matkishuk Sino que are Chikutu Kemkawiltu � hoti ese personaje Pero coquk en esta noche Ishuatekendola Baisobara Baisayamansa ¡Gracias! 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 Tú no lo puedes ver ni lo puedes tocar Pero Él sí te puede tocar en esta noche Él te puede ministrar en esta noche Él mira cada situación que hay en tu vida ¡Gracias! 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 Él tiene toda potestad Él tiene toda potestad Puede sanar tu enfermedad Irriquindurabaiso atalabas Irribi vandalabaiso atalabas Irribi vandalabaiso Irritiadorabaiso atalabas Irritaняя patria y y y y no sé lo que cae will watch pero what you love que charla cata de ramas oa la vez shakin bich chave chicas chapanaches con sinceridad a copal macha ticabets blanco para chicas chico chico que espalta y grich y tampen timid que chari dios en estos últimos días copa enfermedades incurable pero que esperen y huip le guanima tana ni que bich ple guanima suki khan huapruo chuleu kodkish ewi que bich chue chibana confiar y huip chui siempre chapich plaguánima y hoy confiado en la roca incomovible esa roca es mi jesús el es el que te sostiene y te guarde de todo mal oh te adoramos espíritu santo gracias por tu presencia tú eres nuestro refugio nuestro amigo fiel gracias mi amado jesús gracias mi amado jesús amén jacapa kik naru presencia el que dios si esas palmas para dios dene para dios no tengas miedo ni vergüenza